hola 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 a todos y aquí yo les presento última muñeca que yo he hecho es un chiquillo pequeño que también es un ángelito así más más cerca pues vamos es que también aquí he pegado pelo dentro solo delante de esta gorra este gorra que aquí se terminado con un un rabo cartada de la cartada y un lazo pues tiene pantaloncitos de esos de velour no sé aquí adornado adornado con esta cinta y aquí con esas trenzas dos trenzas y aquí un lazo tenemos pernitas con como aquí ahora es piernas y eso calcetines calcetines y zapatitos adornados también con esos cristalitos los dos y han terminado se ha terminado con también con trenza es vista detrás vista detrás pues aquí tiene dos alas porque es un ángelito y este alas se ha pintado de otro color pues esta muñeca se puede cambiar postura manos se pueden mover para aquí para allá para aquí cabeza igual puede estar así puede estar así de mucho movimiento y ser por eso se muñeca y tiene mucho más otro puede tener otras posturas y eso siempre da no aburres a haber vista de ella pues puede coger este calabaza puede estar así pues así hemos terminado de vista de esa muñeca vamos a decir muñeco pues adiós adiós